Buenas noches, bienvenidos a la campana. Primer campanazo. Haciendo un recorrido, un recorrido por los barrios de Pereira, uno se encuentra tantas, pero tantas cosas en los barrios populares, por supuesto, que esta gente no quiere saber nada del partido de la U y nada de lo que tenga que ver con el alcalde Enrique Vázquez Zulet. En campaña les prometieron el loro y el moro, esta vida y la otra, y hoy ni fu ni fa. Hay una líder que se pegó una despachada, pero violenta, de esas violentas. Yo no lo voy a decir, dejemos que ella lo diga dentro de su manera extrovertida y su estilo particular. Lo que hizo el señor alcalde, como lo he anunciado en muchas reuniones, infinidad de reuniones, porque él a mí, siendo presidente de la Junta, fue a mi casa, faltando un día para elecciones, y me obreció 6 millones de pesos. ¿Cuál? Él sabía que a mí se me había caído el techo y que yo como pude, con un préstamo en el banco, le tiré la plancha a mi casa. Sabía que me mojaba porque no tenía paredes. Y a mi casa, güey, me dijo, usted como presidente, ayúdeme, aquí tiene estos 4 millones para que levanten paredes, y estos 2 millones para que le dé a los usuarios para que voten por mí. Le dije, no me vendo ni vendo mi gente, porque son 4 años que van a tener que llorar. Y los estamos llorando. Ese es el inconformismo de la gente. ¿Cierto o no? Uy, tenaz, alcalde, tenaz, tenaz, hermano. Segundo campanazo. El Partido Liberal está resquebrajado, dividido, nadie quiere saber de él, más que todo de pluma blanca. El viernes me encontré que iba caminando por la ciudad y me fui para Alternativa Liberal porque vi mucha bulla, como periodista, subí las escalas. Me encontré que ya estaba Aston, el senador de la costa, Álvaro Aston, Víctor Hugo Guapacha y Octavio Carmona. Este último, el experimentario, se despachó y Lanza en ristre dijo unos, odió unos argumentos, pero de alto calificativo. Mercenario de la política, un vago, un sinvergüenza, un mal político, tiene acabado el partido, es bueno para nada. Palabras más palabras menos, dijo que no servía para nada Diego Patiño Mariles. No lo digo yo, lo dice Octavio Carmona, lo dijo Octavio Carmona. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué tanta división? ¿Por qué tanta cosa? Hombre, los líderes políticos tratando de esa manera. Esa es la política en el país, no solamente acá en Risaralda, en el país, cada uno le cobra a cada quien. Dieguito Pluma Blanca, el del campeonato del yo-yo, andas muy mal, menos mal por ahí, anda de disonoreña haciendo un trabajo y un trabajo, y los demás tratando de conquistar los corazones. Esa renovación del Partido Liberal tiene que llegar, pero rapidito, Pluma Blanca, haga rápido el campeonato del yo-yo, porque si no, fritis mortis. Tercer campanazo. Ya se calientan los ánimos en el tema, por la pugna de presidente del Consejo Municipal de Pereira y presidente de la Asamblea de Risaralda. Los llamados por el Consejo Municipal, los llamados bloque 10, entre comillas, que van a encontrar al alcalde, tienen su candidato, que es Héctor Fabio Artunduaga, el cristiano, el hombre, ya conoce esas líneas, ya ha sido, ya ha estado por ahí, ya sabe husmear, y puede estar ahí. No lo ha hecho tan mal, pues tampoco es que sea la octava maravilla del mundo. Y los del otro lado, tienen ganas como siempre de Rubén Darío Orozco, el arrodillado este, que siempre está caminando ahí, y sí, señor, el concejal Dolorán, está también con esa posibilidad. No olvide que el año pasado también lo bajaron de ese cargo. El otro es Samir Palacio, del partido de la U. Samir Palacio, que sin lugar a dudas, está ahí esperando esa oportunidad. Y también, Fernando Pineda, que ha pasado más con pena que con gloria. Un concejal ahí, de media petaca, que poco en poco no sé cómo estará aspirando a presidencia del partido del Consejo Municipal de Pereira. El único que tiene experiencia es Héctor Fabio Artunduaga. Y por el otro lado, el lado de la Asamblea, está claro que va a ser para el Partido Conservador. Y hay tres. Está Rivera, que renunció ahora en noviembre, o sea, que descártelo. Quedan dos, que son Julio César Londoño, hoy precandidato a la gobernación, o candidato a la gobernación de Risaralda, y Hugo Armando Arango. Julio Londoño, es más como el lado conservador, conservador, tirándolo como el lado de Sammy Merek. No tanto, pero sí por esos lados. Y Hugo Armando, es de raíces liberales, eso no lo duda absolutamente nadie, y ese está tirando por otro lado, que es beneficiando al candidato, precandidato Mauricio Salazar, que viene haciendo su recorrido por todos los rincones de Risaralda, y tratando de llegar y ganarse esa curul. En eso está entonces, entre Julio Londoño, y Hugo Armando Arango. Eso se define, ya muy poco, en menos de dos meses, estaremos diciendo, pero me atrevo a decirles, que el nuevo presidente de la Asamblea, es Julio César Londoño. A no ser que se cambien las cosas, pero todo apunta por ese lado. Los azules, entonces definirán el presidente, a la Duma Departamental. Suena en la campana, el desquillete, no todo es malo en la vida. Este fin de semana, la Secretaría del Deporte del municipio, de Pereira, Omar Celso Parra, y todo su equipo de trabajo, un campeonato espectacular de BMX. Allí estuvo Mariana Pajón, estuvo Kendo, los medallistas. Eso fue un espectáculo, con cubrimiento nacional de los medios, todo muy bonito, y muy organizado. Muy bien por la Secretaría del Deporte, de la Administración Municipal, de Enrique Vázquez. Se da cuenta, lo que es bueno, es bueno, pero cuando van papaya, ¿qué más vamos a hacer? Por eso suena en la campana, la Secretaría Municipal de Pereira. No suena en la campana, es que la gente reclama protagonismo, de nuestros congresistas, en el ámbito nacional, en el gobierno nacional. Pues claro, ¿cómo nos va a ir bien, si pensamos al revés? Por no, nos va como perros en misa. El congresista Diego Naranjo, con escarapela, anda promocionando, por los diferentes municipios de Rizalda, entre ellos, el suyo, que es Belén de Umbría, a la candidata, al Senado de la República, del Departamento de Caldas, Amparo Sánchez, que es de la línea de Omar Yepes Alzate. Es obvio, Amparito tiene su familia, en el Departamento de Caldas. Es obvio, Amparito tiene sus amiguitos, sus amiguitas, sus hijos, en el Departamento de Caldas, en la ciudad de Manizales. Y yo creo que cuando sea senadora, pues no se va a venir para acá a ofrecer lo suyo. No, primero allá, y luego acá. Seguimos cometiendo novatadas y errores pendejos, que espero que el futuro no nos los vaya a cobrar. Pero Diego Naranjo, hermano, ¿cómo vas a hacer eso? Claro que, de usted uno puede esperar cualquier cosa. Que se van para Caldas, se van esos votos. El que no está aquí, es porque no suena. Hasta luego. Hasta luego. CC por Antarctica Films Argentina